Vamos a regalarle otro poquito más. Señora, ¿qué nos puede hablar de esa actividad que ustedes están realizando? Pues mire, si quiere, si yo no... Mire, yo esta actividad la estamos organizando ella, él y yo y otras dos personas. La estamos haciendo, ¿verdad? Porque mire, nosotros somos de la religión católica. Entonces nosotros estamos sirviendo ahí en San Juan Diego, ¿verdad? Yo digo más que nada que Dios ha tocado nuestro corazón para ayudar a esas pobres personas indigentes que andan aquí, que tienen mucha necesidad. Más bien lo que hacemos es tratar, ¿verdad?, de calmarles su alma. ¿De dónde provienen estos recursos? De nosotros mismos. Cada una pone su granito de arena. ¿Queda cuánto realizar? Cada ocho días venimos, todos los jueves. Venimos aquí y vamos a los lotes urbanos. ¿La invitación para las personas que quieran sumarse? Pues ojalá y que hubiera personas, ¿verdad?, que Dios les moviera el corazón. De lo poquito, mucho, porque nosotros no tenemos mucho, ¿verdad? Pero de eso poquito que Dios nos ha dado, lo compartimos con el que no tiene. ¿A dónde se pueden comunicar aquellas personas que digan, yo quiero sumarme a esta...? Diga su teléfono, usted. Es 472-0690. 4-72-0690. ¿Qué nos podría comentar sobre una experiencia, una experiencia grata aquí? No, hay experiencias muy bonitas en las personas, ¿verdad?, porque la segunda vez que llevamos de comer, había personas amputaditas de sus pies, así, ¿verdad?, y al darle nosotros el plato, y al hijo le gritaban y se reían, y decían, tanto tiempo que tengo yo sin poderme comer un plato de esos. ¿Qué es lo que ustedes les dan? Mire, aquí vean, sopita, todo lo ven ustedes hecho con mucho amor. Mire, acá traemos otro guiso, esta era deshebrada con chilito verde, acá está otro guisito, mire. Y les hacemos las cosas, mire, con mucho amor, bien hechas, y, pues, en realidad es Dios el que nos mueve a hacer lo que estamos haciendo. ¿Nos podría decir uno de los nombres de las personas que están participando? Mire, es Lucia Esther Armendariz. ¿Tú y qué? Eduviges Piñón. Eduviges Piñón, esta Socorro Torres, y Graciela Yáez. ¿Y cuál es su nombre, perdón? Mónica Chavira. ¿Son pertenecientes a...? A la parroquia de San Juan Miguel.